y y dos amigos oyentes de radio face ecuadores al vos amigos jorge bonilla en este espacio de face express el día de colombia gorena información y les tenemos el asambleísta mario ruiz pasa el algarabía y la seguridad de lo que habéis hablado y estiraba la lengua y hasta amenazada a sus compañeros y la seguridad de tenerse respaldado por el gobierno del aso a una tristeza atordecedora que vemos que hasta no produce y hasta el mismo caja y se quiebra por netamente se despide de su electorado y sabe que no le van a volver a poder con el voto y nos deja un mensaje bastante triste que más allá de otra cosa nos deja el reflejo de qué es lo que pasa cuando te hundes con un banquero y ya les para tu pueblo con esto no me río más pasemos a ver el vídeo de nuestro cliente no tuvo un like y arrancamos con la nota y hasta ahora no sabemos dónde ir a reclamar lo que han dado y hasta ahora no hay una sola denuncia en la fiscalía presentada en contra de algún legislador porque le han comprado su conciencia que atacan pretendiendo presionar para que votemos de una o de otra manera dicen que nos han dado por ahí voy a decir ahora lo que nos dieron hoy les voy a decir lo que nos dieron nos dieron ganas de enfrentarles nos dieron ganas de no regresar al pasado nos dieron ganas de decirles la verdad en la cara nos dieron ganas de recordar al pueblo ecuatoriano lo que se vivió y lo que no queremos volver a vivir querido pueblo ecuatoriano especialmente mi amado pueblo invadureño me dirijo a ustedes para agradecerles la oportunidad que me dieron de ir a la asamblea nacional para decir lo que muchos no pueden decirles a los poderosos para hablar por la gente humilde por la gente que no tiene voz que no puede expresar sus sentimientos sus anhelos de justicia social este periodo estos dos años han sido un tiempo en el cual hemos luchado y hemos combatido con todas nuestras fuerzas a las élites políticas y económicas del país inquistadas en algunos partidos y movimientos políticos entregamos las amnistías a los luchadores este es el resultado como lo dicen ellos mismos tuvo que llegar un banquero presidente para que estas cosas ocurran tan evidentemente este asambleísta gozaba del apoyo popular tenía buenos números tenía seguidores tenía lo que era respaldo lo que no muchos asambleístas tienen lo reconocían y lo destacaban entre el montón de asambleístas sin embargo a sí mismo ese llamado poder que estuvo le cayó con un agua fría cuando el pueblo se enteró que estaba de lado del aso y ahora y ahora suele caer a llorar porque sabe que no va a entrar ni en el gobierno en los 4 o 5 meses que le queda ni tampoco en las nuevas autoridades solamente le queda quedar en el mayor historia como el vendido que fue con esto regalamos tu like compadre este video y dejanse de lo que te dicen nos vemos mis amigos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.